Hola, bueno, nosotros fuimos de Argentina, estuvimos acá con Amazon Explorer haciendo la exposición de supervivencia, nos acompañó Héctor, estuvimos allá una noche con nativos, nos alojamos en la casa de Celsio, que fue muy amable, con su experiencia de hoy nos enseñó un montón, estuvimos en la selva prácticamente 3, 4 noches, bueno, comíamos lo que recolectábamos, fue un poco duro, pero está bueno vivir la experiencia, hemos aprendido muchas cosas, como construir nuestro refugio, trampas para cazar animales, los cuales también tuvimos que sacrificar para comer, lamentablemente, para poder sobrevivir, pero la verdad que estamos muy contentos con la experiencia y nos llevamos mucho de recuerdo. Sobre todo lo que nos llevamos es la parte humana, acá del compañero, del gerente, que nos ha acompañado firmemente en todas las tareas, también Sergio, que la verdad es un fenómeno, lo que sabe de la selva, igual que el gringo, que fueron nuestros acompañantes y guías y nos han dejado muchísimo, muchísimo en lo que es lo personal, lo que son como personas y después los conocimientos de la selva. Nos enseñaban, nos explicaban, estaban constantemente ahí, ponen machete así, ponen machete chau, fíjate con esto, fíjate aquello, ojo con la serpiente, ojo con esto, ojo con aquello, tirá la caña allá. La verdad, fueron unas vacaciones extraordinarias y bueno, no mucho más. Para cerrar, digamos, agradecer todo esto que pudimos vivir, nos vamos con una linda experiencia. Una excelente experiencia. Así que, bueno, amigo Sergio, amigo Héctor y amigo gringo, un saludo y esperamos volver.